Tu bobo, yo te doy la solución, tu boche un colopón, si era un sucio te detonó, a la clara te doy plomo, aunque tú la tengas no la doy, solo aculemba que... Uprachá, que no, tierra, princesa no puede estar aquí, ahorita se encuera y tengo yo que fijarla, eso me va a salir muy caro, piénselo, carmelo, porque princesa podría ser nuestra Meli Alcántara, no, no, princesa, no, 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 no está tan buena, No, no, princesa no, yo le pedí al sucito de HDP que viniera y que trajera el bajo a cebolla de cocó, por eso fue que puse par de vasos de vainilla aquí abajo Oye eso, di que HDP y cocó, ya yo vi, este podcast se dañó Yo debí irme para donde brea, para que me diera una oportunidad en la USCA, que no la ve nadie, pero por lo menos tiene una venezolana ahí Que no, cocó, yo no podía hacerle eso a vinagé, yo le dije a su mujer que lo nuestro no podía hacer Sí, duele un paloma, porque ella es la primera dama, sería dula, dula, pegarle el primer cuerna Uprachá sería el segundo, llévate de mí, y no pregunte por qué, Uprachá Uprachá, bienvenidos sean todos al Uprachá Radio Show de hoy El señor Ñango renunció, di que porque doy mucho golpe a ese difamador Y ustedes saben que Taylor se fue quillao porque le hablaron mal de San Alofón, que sea queroso Oye, yo estoy loco por encontrarme a Taylor en la calle, pero de noche, que le voy a poner par de aparatos Yo voy a ver si él sigue siendo así, cayendo en la victoria Uprachá, pero aquí estamos con estos dos susitos, ADHD y cocó, que la gente lo está pidiendo En los comentarios seguro para reírse de ellos, porque son unos payasos Que nosotros somos una vaina, eh Dígame, Carmelo, ¿de qué vamos a hablar? Recuérdese que no me pueden mencionar a Yalín, que a Noel me amenazó Pero tú si eres bluta, ya tú lo mencionando Eso es como yo diciendo aquí que le pegué un cuernito a la chino antes de ayer Oye, eso, ¿te metiste al medio de tus mimos también? No puedes negar, en el aire, no se dice en la fechoría que uno hace Yo aquí nunca digo que cobro peaje, ni que me dan un por ciento de robo, ñango y cachapa Uprachá, dejen de meterse al medio ustedes mismos Vamos a bregar un programa duro, duro hoy Vamos a hablar de experiencia con mujeres Todo lo desacato duro que hemos tenido Pero no contemos los cuernos que nos han pegado, eh ¿Por qué me mirando a mí, eh? Porque a usted viven pegándole pilas de cuernos, y si ese es loco ¿Y por qué yo sentí que estaba hablando de mí mismo? Uprachá, yo voy a empezar, eh, señores Yo tenía una chamaquita de contanza, uff Era un bomboncito, Uprachá Esa chamaquita solo tenía un problemita, uno solo Que se lo daba a todo el mundo Ahí sí, como princesa, ¿verdad? HDP, a usted le llega la vida, eh Retrástese, ahora mismo ¿Y pa' qué tú quieres que me tire una foto, tierra? No, HDP, él quería lo que tú diciendo Que no fue verdad lo que tú diciendo No sé por qué, si es verdad A tierra que se esté quieto Carmelo, siga diciendo lo de la tipa de contanza Ah, no, cuando empezó a gustarme más de la cuenta la solté Porque lo peor que puede hacer un hombre Enamorarse de una mujer que no sirve como princesa, eh Oyéndome a mí Yo me consiguiendo una venezolano los otros días Y hablando muchísimo a Pauline Tlaglón A la pobre siempre yendo mal Primero se le murió su mamá Y le dando cinco mil pesas Pa' que le entierro Después se enfermando su hija Luego pidiendo la casa Porque debiendo tres meses la pobla Ahí le di quince mil pesas más Y después me diciendo Que su mamá muriendo de nuevo Yo no entendiendo esa, no Coco, pero a ti te engañaron, fue Yo puedo pasar vergüenza y de todo Pero yo no doy mi cuarto Si no me dan la cuca Pero ¿y qué cuarto tú vas a dar? Asqueroso Un tigre que pa' cepillar Se tiene que pedir un chin de pa' de diente Upracha, no se lleve de HDPE, eh Tierra Y usted no ha tenido otra experiencia Que no sea que le pegue en cuernos, eh Oh, pero Carmelo Pero yo tengo pila de historia Porque los policías somos Una quelosa tú Si, hombre ¿Qué mujer o se va a conseguir una policita Como tierra? Va a venir a decir mentiros Como las invitadas de Capricornia Tú eso es montar ¿Podésme decirle, Coco? Que usted está muy equivocado Yo trabajaba en un destacamento en Santiago Sí, de donde el general jefe mío Digan algo pa' que vean Oh, pero nadie va a decir Que usted manga con el general Oh Yo espero Porque no es necesario Que la gente sepa Que uno beliquea por cuarto, eh Oye Oye, pa' no darle mucha gotorra Yo me di La mujer La cuñada La suegra Y la madre del jefe mío allá Upracha Pero usted está más hablador Que HDPE Tengo que admitir Que me ganó, ¿sí? Pero no fue porque yo estaba bueno Ni nada Yo me la di a todas Porque aproveché oportunidades A tienda Primero yo me encontré A la esposa del general Con un noviecito que tenía Y ya tú sabes Pa' que yo no le diga nada al general Ella me lo tuvo que dar Después Yo le dije a la esposa del general Consígame a tu hermana O le digo tú al general Upracha, ok Te diste a la mujer Y a la cuñada Pero y eso De que te diste a la mamá Y a la suegra de ¿Era que estaban tan buenas? No, que va Dos brujas de Haití parecían Fue que las dos Se dieron cuenta De que yo había hecho eso Y me chantallaron Pa' que yo estuviera con ella Eso fue frotrante Upracha, uno ve a tierra Sí, pero el pobre Ha pasado de todo Sí Deje su drama, tierra Que por lo menos A usted lo violaron mujeres A Coco lo violan Tres atracadores Miel HDP Estos no son momentos Pa' decir secretos de una Yo te diciendo eso En confianza Fue Yo nunca violaría Tu confianza Diciendo que te metiste De ñanga Y atlacando a Culemba Pa' manosearla Uprachapo Fuiste tú HDP Con razón Fue que ella me dijo Que en vez de una pistola El atracador Tenía un palo No se lleve de Coco Ese no era yo Eso era uno Parecido a mí Que también le gusta Culemba Señores Yo sí pasé una dura Yo tenía una noviecita Que me conseguí Por Hi-Fi Uprachá Se fue lejos El sucito Hi-Fi Por ahí fue que yo conocí A la del Fogón TV Que le di durísimo Y le pegó la barriga Al marido Pero oiga Carmelo Yo me conseguí A esa rubita Por ahí Me di un jumo Y cogí pa' su casa Pa' San Pedro Le robé unos cuartos A Coco Pa' coger pa' allá Y desde que llegué Eso fue romo Cerveza Sancocho Esa mujer me trató Como un rey Y ya tú sabes Eso era matando A cada rato Con mi tipa Wow Poco lo nace HDP ¿Qué va? Tú ibas bien Hasta que dije Que volvía pa' mi casa Ahí me llevo la cuenta De todos los colmados Todo lo que cogió El hombre mío Tuve que hasta vender Ya ni qué Que papagato eso Eso fue la vez Que duré un año Viviendo en San Pedro Upracha Bueno Hasta aquí el video De Ey Esperando Que yo voy a decir Todos los cuernos Que le he pegando A la chino Espérate La chino Tenía un empleado Que limpiando la casa Y cada vez Que la chino Se ve cuidando Hacíamos un lapidita Es más Yo no dando A la mamá De la chino Porque yo no queriendo Pero ella siempre Se me insinuanta Entonces yo soy Una estúpida ¿Verdad? Yo te voy a enseñar A respetar A las mujeres